Hola chicos y chicas, gente de todas las edades, bienvenidos a un episodio más de nuestro gameplay, igual truco como lo queráis llamar de este Pokémon Púrpura, continuamos por donde lo habíamos dejado, vamos a ir a por la liga en principio, si no me frena nadie aquí ahora, vale aparentemente no, quiero salir, o sea vestíbulo, y dure lo que dure la liga, lo vamos a intentar hacer de tirón en un único episodio, aunque sea de una hora o de lo que sea, la liga me gusta hacerla así en plan de seguido, así que vamos a por ella, no sé si llegaremos ya en este episodio, de hecho no sé si va a haber la típica calle Victoria, o va a ser directamente llegar a la liga, o como va a ser el asunto, o igual nos paran ahora y no podemos hacer nada, está aquí delante, ¿no? son estas, vaya Me gusta la mochila Ivy, pero no parece muy cómodo llevarlo así por debajo de los hombros, ¿no? Está dando un espasmo Me imagino que le habrán hecho jefa de seguridad de la liga o algo así, ¿veis? ahí estamos Un beso, no, vaya Eso sí que hubiera sido un plot twist Cometa de la costa muy bien, por cierto Venga, hasta luego, mira como subo las escaleras, madre mía, ni Rocky Vale, pues ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es la liga Voy a marcar esto, por ejemplo Y debe de ser por aquí, ¿no? En plan de frente, creo que había una puerta, no sé Bueno, aquí como que está la academia, ¿sabes? Por cierto que se me hace curioso no poder escalar los edificios, tenemos una habilidad para escalar, pero se ve que los edificios pues como que no se escalan aquí Esto sigue siendo ciudad meseta, entiendo Pues subo por aquí, por ejemplo Menos mal que esto no es como en Zelda y no te caes porque esté esto mojado Vale, ya nos hemos salido de la zona meseta, o sea, de la zona ciudad Y ahora nos carga como que estamos fuera De hecho me ha sacado directamente por la puerta que no encontraba Bueno, bien Me vale Uy, pero que Pokémon más Más pequeños, ¿no? Acostumbrados a los que estamos ahora No, lo siento señor entrenador, no tengo ni tiempo ni ganas de perderlo con usted Lo mismo te digo Y realmente estoy a tope, ¿no? O sea, tampoco Falante Hombre, ¿qué pasa aquí? No me termina de gustar como han hecho que lo de campeón o campeona Aquí sea tan común, ¿no? Bueno, de hecho ya lo vienen haciendo un poco desde Lionel también Antes era como ¡guau! Y ahora es, bueno, ¿qué? ¿Te quieres hacer campeón o campeona? Aquí vienes a la liga, cuando quieras, ya sabes Y esta es en principio como la supercampeona, ¿no? Se supone que es más, ¿no? Es que no sé cómo va a ser la cosa Sé que va a haber un alto mando Sé que en algún momento nos tendremos que enfrentar a nuestra, entre comillas, rival Pero no sé si va a ser durante la liga, si va a ser antes, si va a ser después Si después de la liga de alto mando Cuando seamos campeonas va a venir la supercampeona Y va a decir, eh, venga, ahora te enfrentas conmigo En plan Gary, no lo sé Bueno, en plan azul Me gustaba, por cierto, mucho Pero muchísimo más Y de hecho No llegué a Terminar el Let's Go Lo tengo ahí a medias Pero me gustaba mucho más cuando ibas por primera vez a la liga En el Pokémon amarillo O en el rojo azul Los clásicos, los primeros Porque ibas pasando por diferentes zonas Enseñando tus medallas Y no te dejaban pasar a menos que la tuvieses Hasta que llegabas por fin a la zona de la liga Eso, eso molaba Y hasta había hierbas con Pokémon por ahí Dentro de la propia zona para ir a la liga Yo eso no lo he vuelto a ver Y lo he hecho mucho de menos En plan, poco a poco vas avanzando ¿Y esto qué es? ¿Os hemos pasado de eso a qué? ¿A una entrevista? Ah, maravilloso Muy bien Hemos vuelto al colegio ¿Yo? ¿Así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La manzana De toda la vida Mela es manzana En italiano Para pasar el rato No A ver, son... Es que para hacerme estas preguntas No me hagas ninguna ¿No? Por ejemplo Ostras Te lo diría Pero es que por los nombres De los pueblos No me acuerdo Hubo uno que me ganaron ¿No? ¿Puede que el de Cantar? No lo sé Voy a poner si hay ganapada Porque por lo menos sé cuál es ¿Sabes? Sí, hombre Contra el tipo este ¿Es el único que me acuerdo? Y el O Claramente Es mentira Creo que fue de los más fáciles Pero es que es el único que recuerdo Hombre A ver Que lo tienes que mirar Y ya no te acuerdes A ver si te voy a tener que examinar Yo a ti Que soy profesor Como sean todos los del alto mando así ¡Vaya pereza! No Juego esto porque soy Sado masoca Creo que con masoca Solo valía ¿No? Pero bueno Yo que sé No controlo del tema Tiene el escarlata Que me va a decir Que me va a quedar Cara de naranja Que me va a decir yo sigo diciendo que está perdido mucho mucha clase en este juego no sé me estoy lista pero ésta no compite o sea ésta no sólo está ahí para hacer la entrevista ya está pues hija no le falta un poco de decoración a esto ni que sea para que sepa un poco de qué va tu equipo vale bien no sólo hace la entrevista siniestro psiquico por los guantes no sé oye que ha sido estas zonas en plan el pokémon negro y blanco con las cascadas y estas cosas era de agua o yo que sé espadas si era de tipo acero o lucha o yo que sé que era ya no me acuerdo es como que le falta emoción y por qué es nivel 57 entiendo que irá subiendo pero bueno vaya por 10 puede que volvemos de un eléctrico ahora ah no se lo va a guardar para después esto falla no perfecto voy a sacar algo que resista el psiquico porque se va a venir después en pre munición el psiquico y además agua para el camero perfecto veo que mezclan los tipos o sea no es cada uno con un tipo por lo que veo como ha sido más o menos siempre no sé si me gusta o me disgusta pierde un poco la magia es como que molaba que cada uno fuera de un tipo y luego al final el campeón con un poco de cada o campeón en este caso si no tiene cada uno un tipo propio digamos un tipo en plan específico es normal que no estén decoradas las salas no pero me por un momento tuve la ilusión de que en plan yo que se iba a ser tipo fuego por ejemplo y que los paneles se iban a cambiar y se iban a ver llamas de fondo eso hubiera volado pero claro como eso hubiera volado pues no lo iban a hacer duktrio bueno duktrio es el normal no me quedo o son todos tierra puede que sí porque el duktrio es tierra el primero podría ser tierra eléctrico no lo sé pero igual peor me lo pone si son todos tierra porque no hay decoración tipo tierra no 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 es que ir curándote tú o si no nada. Flapio Gome vale, yo creo. Es veloz. Si los demás tienen más o menos el mismo nivel efectivamente, querrá decir que la liga es lo primero que había que hacer antes de lo del Team Start, porque también es lo primero que se acaba en cuanto a objetivos si sigues el orden de niveles, pero me parece un poco mío que la liga sea lo primero, ¿no? De toda la vida ha sido lo último. No tengo nada tipo planta en plan, bueno, pero es veneno también, lo hubiera resistido de todas formas, pero no tengo nada así en plan para que no tengo agua fría con Bellyball. No me desagrada la combinación de tipos de Bloodsire, pero yo creo que era mejor el Quagsire de toda la vida, ¿no? Sobre todo en diseño. Se teracristalizará tierra, supongo. Efectivo Wunder. Vaya por Dios, me quiere hacer un poco de daño con la tormenta. Bueno, vale, admito que eso lo hace para algo mejor, la verdad. No tengo tipo planta encima. Pero sigo teniendo nada porque el Disparo Lodo ahora no es súper eficaz porque ya no es tipo loco, veneno. ¿He habido planes? Mmm... Flamigo, yo que sé, aunque sea a base de fuerza... ¡Bravo! ¡Uy, casi te caí una buena! Bueno, remetemos con un golpe en bordazo, por ejemplo. Y una menos. No sé si conocemos ya a todos los de alto mando. Sé que está esta muchacha, también vimos a otro y a la chiquilla pequeña. No sé si nos falta uno. Si son cuatro, como siempre. No sé si no me endeando lo. Gracias por ver el video. En cuanto hay segunda y rival, digo, como no sea ella, será la que nos falta. Ah, pero va así ya de seguido, en plan, ¿no te dejan ni curarte? Ah, sí. Tras eso sí que hubiera sido curioso. Por un momento, yo creo que me hubiese gustado, la verdad. No hubiese puesto quejas. La gente que está en Nuzlocke, por otra parte. Tengo un montón de superpociones todavía, no he tenido que usar las superpociones. Vamos a hacer aquí un nombre, no, no quiero revivir al que ya está vivo, la verdad. Es curioso que con la de nombres y cosas que han cambiado, no hayan cambiado lo del revivir, porque es como el Pokémon se debilita, pero luego lo revives como si hubiese palmado. Es raro que no lo hayan subizado, en plan, recuperador. Es que no tengo pistas de qué puede ser esta muchacha, pero algo me dice que tipo fantasma. Doppeluzza no es la mejor opción, si es tipo fantasma, vamos a ver. Fue el amigo. Tiene golpe en bordaza. Tiene golpe en bordaza. Y ese Focus a la llave. Hombre, pues no van a ser, van a ser a cero, eh. Llámame loco, pero... Uy, este un patada baja le va a escocer, eh. Uff. Corbinite. No jodéis que le diréis por aquí. Ay, se queda mirando la otra ahí. Ja, ja, ja. Yo sí que te voy a meter presión. Ouch. Bá, menos de lo que he pensado. Bá, menos de lo que he pensado es que no me ha subido mucho, tampoco, eh. Bueno. Se va a debilitar el solo. No pasa nada. Mira, me soco mi ahorro. Bronzo, no me quedo. Yo creo que sea más rápido, ¿no? ¿Puede tener robustez? Puede que sí. Puede que sí, pero este no. Magneto. No voy a quedarme. Yo soy más rápido. Yo creo que el One-Shot-Aid. Aunque este sí que puede tener robustez. Ahí lo llevas. No, buenas horas, majo. Me gusta cómo sale el cacho de llama azul directamente de la boca y luego se vuelve rojo. Bueno, rojo, naranja. Ay, este sé cuál es. Ay, es el que es el tipo hada también. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? A Clodos a él. Aunque resiste por la parte de acero, ¿no? Pero, mmm, los aceros se pueden enverenar. No sé si probar a ver. Bueno, en verdad me lo podía haber quedado tan bien con el Skelly Dirich. Bueno, ahora ya. Ningún terremoto hubiera estado mejor. Sí, sobre todo porque era ser acero puro. No lo pensé. No pasa nada. Es primero que veo el de acero. Ah, no, no es la primera, no. Porque me suena lo de gacha. Es que queda rarísimo. Va a haber que te cajas. Bravo. Ah, fallaste. Qué lindo ya, por Dios. Falla otra vez, anda. No, claro que no. Ay, no lo pensé bien. Tendría que haber usado protección. No estaba claro que iba a hacer eso. Bueno, es la seguridad de poder revivirlos después. Bueno, seguridad. Me queda uno, ¿sabes? A ver, acabemos con él rápidamente. Vale. 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 Ya no estás junto. Vale. 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 a ver a este no lo conozco ¿pero qué haces aquí? ¿qué te han ascendido? bueno, si sigue siendo como antes esto era normal, ¿no? no entiendo nada creo que es la primera vez que un líder se convierte en alto mando en el mismo juego o sea, porque Koga sí que era líder y luego fue alto mando en Yoto, ¿no? pero en el mismo juego ¿qué hago yo? cura creo que ya no me quedan revivires así que habrá que cuidarse un poco más en salud nada, las super pociones las gasto como si nada, o sea tengo las super pociones ahí sin tocar lo que no tengo son objetos interesantes de combate ya lo que hay vaya por Dios ¿qué es lo más? aquí tendrá dragones que te apuestas en plan para que sea un contraste tocho con los normales bueno, pero no se lo han currado nada bueno, tipo planta parece igual o sea, quiero decir han reciclado a un líder tampoco tipo volador bueno, gracias por la información todavía podía haber pensado que era planta ¿no? pero así ya me queda me queda claro Staraptor bueno, saquemos a Bellybult y que Staraptor es durito me intimida lo que quiera se ataco por especial así que te va a doler esto bastante una Altaria era el último no, ¿verdad? no, vale me quedan todavía tres que están a punto de ser dos un oricorio ¿cuál? porque cada uno tiene un subtipo a mí me gusta el que es como un poco flamenco el oricorio fuego digo que a él le va más el eléctrico vaya por Dios pero tengo dispara logo ¿no tenía tan bien una danza para aumentar su ataque o algo por el estilo me quiere sonar? creo que tenía así el mío no sé cuando lo pueda pasar pues ay que es volador también soy idiota ehm Clothsire digo que cuando lo pueda pasar el banco Pokémon bueno el Pokémon Home o más mejor dicho el Pokémon Home al Pokémon Escarlata ya miraré a ver qué movimientos le tenía puesto voy con Puya no si madre mía que la mente o sea tenemos Prisa mi Luna igual está el enveneno y todo se ve que no este es de los oriporios que menos me gustan la verdad aunque es un concepto chulo no sé si han hecho más cosas así en plan es como un Eevee pero que no evoluciona digamos bueno protección si me deja claro Puya nacida si es cierto por lo menos con el tóxico aunque falle el daño se lo va a llevar ahí estamos de hecho yo creo que cae solo ya con el tóxico pero bueno algo hay que hacer yo ataco vale Flamigo que va a ser volador puro porque es el último que le queda así que vamos a sacar a Bellyvolt Flamigo pega duro pero yo creo que podemos aguantar bien un golpe sobre todo si es tipo volador y pegarle con dinamo fuertemente que no me despeino demasiado no me despeino no me despeino frustrated 30 no me despeino no me despeino no me despeino todo Sofoco A ver, pega más que lanza llamas Pero puede fallar y demás Baja el ataque especial después de usarlo Casi que no, ¿eh? De hecho me estoy fijando en su corbata Que seguramente De una pequeña pista del tipo que usa, ¿no? Bueno, siguen siendo cuadrones O no han cambiado Y este es el señor de la toga, ¿no? Mira que caminar de macho alfa No sé qué tipo tendrá este hombre Si su vestimenta no me dice nada Tiene algo de rojo, ¿será tipo fuego? Los ojos son rojos también Os oye, por ejemplo No me ha dado para... ¿en serio? Es que tiene vida el belly world Voy a empezar con el plotzer, yo creo Mi instinto me lo dice Que de momento mi instinto no ha acertado ni una, ¿no? Pero bueno, yo qué sé ¡Ay! Noto, hombre No 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 El dragón, vaya por Dios. Qué hojazos. Bueno, me encanta como no hemos dado ni una con los tipos de los Pokémon. Muy bien. Dolor. Pues eso. Bueno, que suba un turno el tóxico. Y por si acaso le da por sacar algo tipo dragón. En plan de ataque, quiero decir. Vamos a cambiar el Hatchman. Viver me es súper rápido. ¡Ajá! Toma lectura de la buena. Estoy hasta por hacer avivar, pero tampoco me sube tanto el ataque como un danza espada. Así que... De hecho... Ahí vamos. Vamos. Es el último. Puede que luego todavía de Mencia. Mencia... Bueno. Tiene el acento ahí en medio. Ahí en medio también es conocido como al final. Pero lo vamos a ir gastando ya, que no quiero líos. Que los dragones son un poco fuñeteros. Dragal, que ese es también tipo veneno. Puedo sacar a Clothside e intentar colarle un terremoto. Menos mal que yo no tengo absorber agua como el otro Clothside. Vaya, me la conozco. ¿Por qué te lo aguanto, tío? Ah, no. Que soy ciega. Se me olvida que Clothside no es Quagside. Bueno, Belusa tiene psico-corte. Crítico. Si lo se te chacoatea antes. ¿Axorus? No sé cuál es. Estoy decidiendo si me quedo o no. Yo creo que voy a seguir. Yo creo que puedo hacerlo con Belusa y además... Lo voy a curar antes al Dutchman antes de sacarlo así en plan delante de un Haxorus. Queda muy duro por la parte física. Y pide triturar. Bueno, bien. ¿Le he dado a un dragón con un ataque de agua? Sí, ¿verdad? Le he dado a un dragón con un ataque de agua. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Voy a sacar a Flamigo por si le da por hacer otra vez triturar. Que al ser tipo lucha será poco eficaz. Cajarro. Suficiente. Vamos a cambiar porque no lo voy a dejar aquí con defensas reducidas. Ah, esta es la manzana, ¿no? Voy a sacar a Skeletics, por ejemplo. No sé si era dragón planta o dragón puro. No sé qué intentar hacerles, la verdad. ¿Le bajo el ataque especial con Araído? Voy a intentar subirme a mí primero. Yo creo que debe tener algo de planta. No sé si el dragón es posible que sí que le haga neutro. O que lo resista. Cago en las drenadoras. Vamos con lanzallamas. Ah, fallaste. Cuando tarda un poquito más de la cuenta en salir del ataque ya es que has fallado. Vaxcalibur es también tipo hielo, pero no sé si le queda solo este o más. Mejor cambio a Touchpad y le cura. Este lo conozco porque lo tengo yo en el equipo de la Escarlata. Vale, me voy a curar porque seguramente me caiga un tocho golpe de hielo. No creo que me dé con dragón. O al menos del Moveset que le conozco yo. Tiene siniestro, tiene hielo, tiene dragón. Seguramente caiga un tocho de hielo. Pero va a teracristalizar dragón. Así que va a perder el... El stab de hielo. Con lo cual viene. Bueno, bien, es como si tuviera dos cabezas. Estupendo. Ahí está, Chufus. Y yo para Antonia. Como aguanta. Venga, vamos a hacer un trato. Tú no fallas y yo no me cabreo. Un chico. 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 ¡Gracias! No sé por qué no me ha gustado ¡Máquina! ¡Ole tú! No me ha gustado mucho O sea que nuestra rival también la tuvo que ganar ¿Entonces qué tiene esta mujer de supercampeona? Me imagino la voz de este hombre en plan Pues buena suerte Tendría más personalidad con voces La verdad que si vas a hacer un juego de mundo abierto Y a abrirte tanto en plan Bueno, a abrirte A expandir el juego de esta forma Yo creo que ya es hora de ponerle un poquito de doblaje ¿No? Vease Dragon Quest Bueno Oh, me han curado Qué gente más maja, ¿no? Qué innecesario Le quita emoción No sé con quién abrir Pero yo creo que sea quien sea Y saque lo que saque Flamigo siempre entra bien Por supuesto Ya estaba pensando que iba con un Pokémon menos Porque no tenía más revivires Esto ya es algo más chulo Para un combate de liga ¡Bien! 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 Pues esto es lo que digo, o sea, si ya le ha ganado Mencia, entonces que tiene esta mujer de supercampeón. ¿Y por qué va a la otra clase si ya es supercampeón? No entiendo nada. Me descoloca demasiado esta liga, este juego y esta historia. Me está bien hacer cambios y evolucionar, pero esto es un poco involucionar. En fin, sí, soy consciente de que es tipo psíquico, pero le voy a dar un golpe de bordaza. Me saco nueve niveles. Ahí estamos. O sea que lo tuyo son los psíquicos, ¿entiendes? O un poco de cada. Un poco de cada. No, en verdad me pudo creer. Bueno, pero voy a sacar a Skelledirge porque si hago bajar a Oswato voy a perder vida y no hay necesidad. Aunque está lloviendo, creo que el clima me afecta. Aunque no salga en pantalla que hay un clima, yo creo que sí que lo hay, ¿no? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Venga, hasta luego. Este es un V. No voy a quedarme. Creo que tiene más defensa que especial. Y molaría también que en algún momento, yo qué sé, los de la liga o el campeón por lo menos tuviese en algún Pokémon Shiny de vez en cuando, ¿no? Yo qué sé. Habrá gente que no sepa ni lo que es, que este sea su primer juego o algo. Que no sepa lo que es un Shiny y cuando lo vea dirá, ¿por qué esta cosa brilla? Vale, este creo que es la nueva evolución del... Bueno, no me sale el nombre, pero sé quién es. De quinta generación. Y es tipo acero. ¿Acero siniestro? Yo creo que me puedo quedar. Exacto. Uh, eso es malo para mí. No sabía que tenía salida. Pero sigue siendo acero. Hasta luego. De lista. Bueno, aquí sí que me voy. Saquemos a Belliwold. Incluso Falamigo con un golpe mordaza no hubiera servido porque es también psíquico. No, no han sido todos psíquicos. Pero es lo único que se ha repetido, ¿no? Grimora. Uy, me suena mucho. ¿Es el tipo hada? Creo que sí. Sí, clarísimamente. Era el tipo hada. No lo he confundido con este, que es así en plan... Que tiene una gigamax. Que es así como un demonio pequeño rojo que luego evoluciona a uno tocho negro. Pero esto es tipo agua. Parece, ¿no? Quizás agua psíquico también, no lo sé. En cuyo caso malamente estoy aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar a Belliwold otra vez. Si lo sé, no cambio. Me confundí. Por cierto, primera vez que veo este Pokémon. De hecho, he asumido que es tipo agua. Igual luego no lo es, pero parece una especie de medusa. Aunque si es tipo agua, le ha puesto un Terafistal Tierra. Lo cual hace pupita, efectivamente. Vale, déjame pensar. ¿Me has cambiado a Tierra, eh? Oye, pues no es feo el Pokémon ese. No lo he visto por el mundo. Crítico tenía que ser. Oh, vale. Bueno, va a ser Tierra, ¿no? Pero... Esto he tocado. Ahí estamos. Bueno, pues va bien la cosa. Vamos a ver. Mira. Pa'lante como los de Alicante. ¿Qué ni qué? ¿Qué onda? ¿Para cuándo una Liga de Campeones con Cynthia y compañía? ¿Con Lance y todos estos? Es un poco como Frankie. Esto es como Pokémon azul, rojo, amarillo. Otra vez, pero mal hecho, ¿no? Porque en estos, llegabas hasta Lance, le ganabas, te decían que eras el campeón y oh, o lo serías si no hubiese llegado antes Gary. Y aquí es en plan, bueno, hemos ganado a la supercampeona, pero como a mí ya me ha ganado antes esta mujer de aquí, pues ya sabes. No. No. Le digo que no se va a dar la vuelta para que le diga que sí, así que para qué intentarlo. ¿Qué tiene de malo? Hasta ahora nunca os habéis preocupado de los escenarios. El mesón del tesoro, ¿no? Hijo, hija, creo que va a ser ciudad meseta, pero... Bien, lo hemos conseguido. Mi intención era darle a todas las que no eran. Bueno, en el que comenzamos nuestro viaje. A ver, yo lo comencé en mi casa. Ni me acordaba de lo de la búsqueda del tesoro, si te soy sincero. Oh, qué bonito y cursi a la vez. Hasta para niños lo están aniñando demasiado los juegos de Pokémon. Yo sigo diciendo que me esperaba algo un poco más impactante en cuestión de la liga, campeón, supercampeona... ¿Qué sabes? Vamos a ir a por ello, lo vamos a hacer todo en un nuevo episodio. Me he quedado sin agua. Bueno, me dará para un combate más. ¿Con qué habría siempre esta mujer? Siempre se me olvida. Bueno, a ver si... Igual va cambiando, ¿no? Pero... No sé si se habría siempre con el mismo. Creo que no. Bueno, yo hablo con Flamigo, que... Flamigo puede con todo. Ah, sí. En mitad de la ciudad. Es mucho mejor que en mitad del campo. 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 Me pregunto si hubiese capturado a Flamigo con otra Pokeball si saldría y esa Pokeball será siempre igual a una Pokeball. Y Can Rock, que bien abrimos. Bueno, en verdad no estamos mal. Ya me he apelantado el campo. ¡Gracias! 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 De sobra ¡Gracias! 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 como aguanta Gudra ouch creo que nos vamos a quedar a punto vamos a caer de la siguiente pero soy más rápido creo que de la protección no sé yo vale, menos mal que no no me lo iba a jugar el cara Antoña y que luego fallase considerar un empate epa, oh, no sé a quién va a sacar que inicial tenía el de agua bueno, entra a dudar Flamigo, mira Dadan Sparse la evolución menos evolutiva de la historia no sé lo que pesa este bicho pero gordo me voy a buscar a la aire y no podría quedarme y lo voy a hacer, he perdido ese río no sé a quién va a sacar pero no sé, no sé a quién va a tirar bueno, no sé a quién va a ayudar espero ser más rápido pensé que me iba a hacer más ¿por qué me siento decepcionado ante tan poco daño? si es bueno para mí se ve que me queda poco aunque no se haya visto entiendo que está cargando una escena ¿qué es esto? odio que se ponga en negro que no, que está contenta hombre no, 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 no no, 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 no bueno, con esto damos por terminada la parte de la liga ¿qué quieres que te diga? a mí me ha faltado un poco de emoción pero en fin no porque haya sido más fácil lo difícil sino el ambiente, o sea, tengo mis esperanzas puestas en el foso de paldea sí, sobre todo lo oír mi voz, ¿sabes? la puerta cero creo que lo he visto una vez que me asomé al foso en el escarlata no llegué a tirarme, no sé si se puede o no, pero mejor no hacerlo pero creo que sí que lo vi está por aquí a una esquina, ¿no? efectivamente no llegué a venir porque dije esto, seguro que es de historia y aquí está, que es de historia así que nada, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado, si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? espero que tengas buenos días, tardes, noches o lo que sea nos vemos, un saludito y hasta la próxima ¡que me quedo sin aire!